Hoy me buscas, hoy me llamas Después de tanto tiempo me vienes con el cuento que conmigo quieres volver Te olvidé la manera que partiste el pasado y jamás volverá a suceder Que te dejaste envolver por tus amigas, que fueron ellas las que te aconsejaban Eso solo me pasa a mí, si contigo me porte bien, yo no tengo la culpa Si te paso la de Kung Fu, yo no sé lo que quieres tú, te domino la duda Quiero que sepas que el tiempo no regresa, que ya no eres la hembra que me hace delirar Saqué las cuentas, tú ya no me interesas, mejor date la vuelta Por Dios déjame en paz Quien lo quiso cuando pudo no podrá, lo que quiera cuando quiera lástima Ay yo no sé pa' qué me vienes a buscar, no me busques que no me vas a encontrar Ay, te lo dije, te lo dije, ay te lo dije Te lo dije, te lo dije, te lo dije, ay te lo dije Ay, 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 yo Luis Alexander Padilla, de la bronzura Alí David, María Alejandra y Jermín Adriana Guerrero Todos los quiere su papá, papá Oye Alí ¡Ay! Para el ruso, Coyote, Camilo y el jefe de Los Ángeles ¡Saludos a Piri! ¡Ruso y compa! ¡Repítelo compadre! ¡Ja! 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 Hoy me sigues, me persigues Me cansé de tus compinches, todos tus berrinches, conmigo no vas a volver Si tardé te arrepentiste, te cuento, perdiste, lo siento, no hay nada que hacer A mí me causa dolor no escucharte, pero es mejor perdonar que aceptarte Yo sabiendo cómo eres tú, de pronto te doy patatú, si hay yo el pobre, págalo El problema es que es tu actitud, yo no sé lo que piensas tú, es mejor separarnos Quiero que sepas que el tiempo no regresa, que ya no eres la hembra, que me hace delirar Sé que las cuentas tuyas no me interesan, mejor date la vuelta, por Dios déjame en paz Quien lo quiso cuando pudo no podrá, lo que quiera cuando quiera lástima Ay, yo no sé pa' qué me vienes a buscar, no me busques que no me vas a encontrar Yo, yo te lo dije, te lo dije, ay te lo dije Tanto que yo te lo decía, pero nos hiciste caso Raúl Roberto, Raúl Latien y Oscar Raúl del Gallego Los hijos de Ñuñor Ahí están, ahí en Gómez Cáceres ¡En la U!